Exactamente, para que lo puedan escuchar y disfrutar también desde ese rincón. Bueno, Fleta tiene un largo currículum en ingeniería civil mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María, con un máster en la Universidad de Wisconsin en Madison en Estados Unidos, con un curso de especialización en innovación y emprendimiento en Columbia Business School de Nueva York, en Stanford Graduate School of Business en California, en Harvard Business School en Massachusetts, en Singapur. O sea, podríamos estar mucho rato recibidos reconocimientos internacionales, es un nombre muy recurrido en estas materias, por eso estamos tan felices de contar contigo. Pero antes de entrar en economía 4.0, en economía circular y todas estas cosas que son tan relevantes, me gustaría que nos contaras de tu propio proceso, porque tú, en carne propia, tuviste que vivir un proceso de innovación, en el negocio familiar y también de algo muy importante, sentir la confianza de aquellos que te permiten hacer esos procesos. Exactamente, Neptuno Pams es un emprendimiento familiar, de hecho es un spin-off de una empresa familiar que ya tiene 48 años, que nace en Iquique, en el desierto más árido del mundo, como maestranza, pero ya hace 15 años derivamos en esta marca que es Neptuno Pams, que es diseño y manufactura de bombas centrífugas, pero hace 7 años yo me encontré y me crucé con este concepto maravilloso que es la economía circular y empezamos a derivar absolutamente nuestro modelo de negocio hacia ellos. ¿Y qué quiere decir esto en términos muy simples? Es que los ciclos de vida de nuestros productos, de nuestras bombas centrífugas, no terminan nunca, permanentemente vuelven hacia nosotros, las remanufacturamos, les damos 1, 2, 3, infinitos ciclos de vida y eso nos ha permitido a nosotros primero ahorrar un 60% de energía, que es tremendo en términos de impacto económico y ambiental, o poder ofrecer a nuestros clientes productos hasta un 30% más baratos y lo más importante es reutilizar estos materiales que son muy valiosos y reducir los desechos en un 75%. Así que en ese sentido, como tú dices, la confianza dentro de una empresa familiar también fue clave, porque se apostó por dar este giro de tuerca y es lo que está pasando también, y lo vemos, yo soy director de Endeavor, lo vemos en muchísimas empresas y emprendimientos en Chile que son familiares. Recién hablábamos con Patricio Aguilera, gerente general del Centro Nacional de Pelotaje y Tecnologías para la Minería y cerrábamos un poco la reflexión de la necesidad de recuperar las confianzas, y lo vinculo con lo que tú tuviste al momento de querer desarrollar esta idea. Generar las confianzas también en todo ámbito, estamos viviendo en un país con crisis de confianza, qué interesante es poder transmitir esta idea. Absolutamente, no, la confianza es el pegamento de esta visión holística y sistemática que uno tiene que tener en un emprendimiento, y también cuando uno colabora con otras empresas tan grandes como la industria minera, eso también no solamente es un proceso interno, sino que uno tiene que generar estas confianzas con su cliente, y ahora lo que estamos viendo es que tenemos que incluso superar esas fronteras y pasar al tema de gobernanza, tenemos que generar esta relación incluso con el mundo político, porque los cambios que se van a requerir en términos de buscar este triple beneficio económico, social y ambiental, va a requerir de una participación, no solamente del sector privado, sino que también del público. Peter, tú dices que te encontraste de pronto con este concepto maravilloso que es la economía circular. ¿Cómo se da este encuentro tuyo con este concepto y cómo le podemos explicar a la gente que nos está escuchando qué es básicamente la economía circular? Para mí fue como, íbamos en una línea de colisión, era inevitable que yo me cruzara con el concepto, porque en Neptuno PAMPS la economía circular está en nuestro ADN, nosotros desde que nacimos en la década de los 70, nos dedicamos a recuperar y a reutilizar materiales. Se llamaba de otra forma, no era quizás tan llamativo como es ahora, ni reconocido como es ahora, pero fue tan fantástico ese encuentro porque fue a través de Google. Yo estaba buscando, y como te decía antes, creo que se requiere ahora de emprendedores y empresarios que tengan la capacidad de tener un relato, de contar una historia, y en ese sentido yo permanentemente he estado buscando ese relato, y en esa búsqueda en Google, así que les recomiendo a todos que googlen, ahora hay redes sociales, esto fue hace siete años, me encontré con este concepto que cuando lo leí dije es exactamente lo que llevamos haciendo cuarenta años, pero le daba una nueva vuelta, incorporaba tecnología e incorporaba otros procesos que justamente en ese minuto nosotros también estábamos desarrollando. Y ahí Eduardo, donde nace una idea, que bueno, ahora la llevamos y la materializamos en el podcast Revolución Circular, que es esta filosofía de que no podemos hablar de economía circular sin hablar de cuarta revolución industrial, sin hablar de las tecnologías de la industria 4.0, son dos caras de la misma moneda, no puedes desarrollar economía circular si es que no tienes todas estas tecnologías, así que esa colisión, como te decía, era inevitable, nosotros ya estábamos incorporando tecnologías como la impresión tridimensional, la simulación, ahora nos estamos metiendo muchísimo en el internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, ¿qué te permite desarrollar estos modelos circulares basados en esta nueva filosofía de la economía circular? Es un mundo sin duda fascinante, porque es como que se van abriendo tantas ventanas, es como cuando uno de pronto se pone a navegar, que está ocupando el ejemplo de Google, que uno entra por un concepto y ese concepto te lleva a otro, a otro, a otro, a otro, y es fascinante porque a veces parece inabarcable, pero en la medida que consideremos que es inabarcable y no nos metemos, no nos metemos, pero si empezamos a avanzar paso a paso, vamos viendo que hay una serie de desafíos, de iniciativas a nivel global que apuntan a lo mismo, tratar de entender de una vez por todas que nos faltan planetas para todo lo que estamos contaminando. Así es. Y en ese sentido me gustaría dar un mensaje a los emprendedores también, tú trataste un concepto que es clave, que es el compound effect, que es el efecto compuesto. Todas estas evoluciones son paso a paso. Tienes que, lo importante es comenzar. Y en ese sentido yo creo que todos los que tenemos el mindset de emprendimiento sabemos que jugamos a largo plazo y tenemos que tener esa paciencia. Y en ese sentido yo creo que el mundo hoy está lleno de posibilidades y ya aterrizándole un poco al tema de economía circular, industria 4.0 y minería, ahora que decías de planetas, yo justamente creo que un programa como Minería del Mañana es tan importante en un momento como hoy porque mucha gente tiene una idea bien equivocada de la minería. Muchos piensan en la minería como si fuera la industria del pasado, absolutamente lineal. Yo creo que la parte de la imagen, claro, tiene una señal que a mucha gente le impacta, este impacto que tiene sobre el ambiente. Pero si pensamos un poquito más allá, ¿cuál es la primera actividad que vamos a hacer cuando salgamos del planeta? Ahora que está tan en boga todo lo que está haciendo Elon Musk. De hecho es minería. De hecho, antes de ayer salió un anuncio de la NASA donde se está llamando a empresas privadas a buscar o a minar la Luna. Y en mayo ya se está hablando de generar colonias circulares en la Luna. Por lo tanto tenemos una actividad que es del futuro. Y en ese sentido la economía circular y la cuarta revolución industrial son claves. Y el país que tiene las mejores condiciones para hacerlo es Chile. En tu presentación en el Congreso Futuro decías, el mundo es un carro de heno donde cada uno saca lo que más puede. La condición humana es acaparar, extraer y consumir. Y esto tiene una impronta de años. Hemos ido desarrollando como sociedad, como especie de esa manera. Entonces de pronto ponerle el freno a este tren cargado, pesado, que viene a alta velocidad y tratar de empezar a enmendar el rumbo difícil. Pero como tú me lo decías, hay que empezar de alguna manera. Por eso es tan interesante iniciativas como la tuya y tantas más que busquen finalizar este cambio. ¿Tú crees que se apuesta mucho a las nuevas generaciones como para poder establecer este cambio de manera más reciente? ¿Hay un ímpeto ahí en las nuevas generaciones o esto también ya está alcanzando a otros que venían con el otro chip? Yo creo que las nuevas generaciones definitivamente tienen un chip distinto. Yo cuando hacía esa alegoría con este tríptico del Bosco, justamente me refería a la filosofía o al estilo de vida que particularmente en los últimos 250 años ha caracterizado al mundo. Este modelo lineal basado en el extraer, consumir y desechar, que obviamente ya no daba para más. Y en ese sentido las nuevas generaciones son muy sensibles. Somos muy sensibles a estos temas. Pero yo creo que en el último año y medio, me atrevería a decir, Eduardo, eso ha empezado a cruzar y ha empezado a comenzar a ser intergeneracional. Porque realmente los datos y los efectos están a la vista. Abrimos un diario, leemos un diario, escuchamos un programa y lo vemos. Pero al mismo tiempo se empiezan a generar temas que, yo siempre lo digo en mis charlas, generan como una disonancia cognitiva. Porque todos buscamos el descarbonizar nuestro planeta, el combatir el cambio climático, pero al mismo tiempo, cuando uno hace el doble clic, uno dice, bueno, ¿cómo se hace eso? Y te doy un dato, aprovechando que estamos en minería del mañana. Solamente para paneles solares y turbinas eólicas al 2050 se requieren 100 millones de toneladas de cobre. Y para lo mismo se requieren 3,5 billones de toneladas de otros metales. Por lo tanto, la minería pasa a ser clave. El tema es que de la forma que se hace no es sustentable. Entonces, ahí está la oportunidad de generar esta nueva minería verde, esta nueva minería circular basada intensivamente en nuevas tecnologías. Para la gente que nos escucha, nosotros tratamos de llegar a un público que no necesariamente es de la industria minera, que tiene curiosidad, ganas de aprender y de entender también de esta industria. Probablemente uno de los temas instalados es que la minería es una industria altamente contaminante. Y efectivamente, el trabajo minero tiene efectos contaminantes. Desde tu perspectiva, desde un hombre que trabaja justamente en la economía circular y en entender un mundo de una manera distinta, ¿qué tan contaminante comparativamente es la industria minera en nuestro país? Y también, ¿qué tan comprometido ves tú a la industria minera con cambiar ese modelo y acceder a economías, o sea, a tecnologías que permitan hacer de su trabajo algo mucho más verde? Yo creo que cuando se habla de la contaminación o del impacto hay que hacer una diferencia entre el impacto que tiene sobre el espacio geográfico y el impacto de contaminación. Y esto es súper claro. La industria minera a nivel global genera el 4% de las emisiones de gas a efecto invernadero. Esto es operación y consumo energético. Ahora, si agregamos a toda la cadena de suministro, es decir, empresas como la mía, como Neptuno Pams y todas las empresas que trabajamos alrededor de la minería, pasa del 4% al 28%. Por lo tanto, la misma operación tiene un impacto naturalmente, pero no tan grande como cuando se habla de toda la cadena. Y ahí es donde la economía circular tiene la gran oportunidad. Tiene una oportunidad en el mismo proceso. Yo creo que en términos energéticos la minería ha dado señales, como ninguna otra industria en Chile, de pasar a una matriz prácticamente verde de electricidad con estos megacontratos que se han firmado últimamente. Pero yo creo que el mayor impacto de reducción de huella de carbono, es decir, de contaminación, va a estar en el desarrollo de modelos circulares de la cadena de proveedores, de toda la cadena logística de fabricación y distribución de la minería. Por lo tanto, creo que esos datos clarifican bastante el aporte que genera la industria en este sentido y la oportunidad que tenemos, no solamente de seguir generando crecimiento económico, reducir la huella de carbono, pero nos estamos olvidando de un tema súper importante, que es la creación de empleos de calidad, que es la tercera pata de esta mesa. Es muy importante además porque los empleos y la vinculación con las comunidades, que es otro de los grandes temas que tiene que abordar la minería. Estamos conversando acá en Minería de Mañana con Petar Ostoich, con más de 25 premios a su haber reconocido como el primer promotor de la economía circular en América Latina según el World Economic Forum. Estamos hablando de una persona que se maneja muy bien en estos temas y quiero preguntarte, en el ejercicio del tiempo que nos va quedando, a propósito de las oportunidades que genera una situación como la pandemia, ¿qué características va a tener este periodo de recuperación post-pandemia, particularmente enfocado a la minería? Primero decir que el impacto económico que ha tenido a nivel global es tremendo y se ha generado, según los últimos estudios que yo he leído, todo lo que se esperaba como evolución tecnológica en los próximos 10 años se desarrolló en 6 meses. Se espera que la cadena logística, y aquí incorporo la minería global, se va a reducir en un 35% y la automatización y robotización de los procesos va a aumentar en un 75% en los próximos 10 años. Eso va a tener un impacto absoluto, 75%. Va a tener un impacto económico, social tremendo. Por lo tanto, tenemos que, y la gran oportunidad que tenemos hoy es lo que está haciendo Europa, la Unión Europea, con el nuevo Pacto Verde Europeo. Es acoplar estas nuevas estrategias de reactivación económica, de dinamización de la economía, con el tema de la pandemia. Y ahí es donde creo que el camino que está siguiendo Chile de inversión en energías renovables, la atracción de inversiones y desarrollo de emprendimientos tecnológicos, este impulso que se va a dar a estos 20 proyectos mineros que suman 17.000 millones de dólares entre Tarapacá y Atacama, va a ser vital. Creo que tenemos una oportunidad, o se dan las condiciones, dentro de lo terrible que ha sido todo esto, se dan condiciones que si somos capaces de unirnos, de nuevo volviendo al tema de la confianza, estamos en condiciones perfectas para generar un nuevo cambio paradigma en Chile, para finalmente, Eduardo, después de tres revoluciones industriales que hemos pasado, subirnos finalmente al carro de la cuarta revolución industrial en nuestro país, de la mano de un modelo de economía circular. En materias como esta, esta posibilidad, esta oportunidad, que existe y que está ahí, al parecer estamos bien posicionados para podernos subir a este carro, ¿te parece a ti que es un tema relevante hoy en la discusión habitual? Estamos en un país que está hablando mucho por el cambio constitucional eventual, de acuerdo a lo que pueda establecer el próximo plebiscito. ¿Sientes tú que estos temas están instalados necesariamente en el debate público en Chile? Creo que el debate se ha ido por un tema de redistribución de riqueza más que de generación de riqueza. Naval Ravikant, que es un emprendedor y un angel investor, dice, debemos evitar jugar el juego de la creación de estatus, que es de suma cero, y debemos jugar el juego de la creación de riqueza, que es de suma positiva. Creo que hay más oportunidades en crear, a través de las nuevas tecnologías, Eduardo, realmente cuando uno se empieza a meter en temas, yo tuve ahora invitado a Leo Prieto, por ejemplo, de Ode Industries, cuando empiezas a tener emprendedores de ese nivel, que están incorporando inteligencia artificial a industrias maduras como la construcción, cuando tienes a emprendedoras como la Pamela Chávez, que habla de biotecnología en minería, las oportunidades son infinitas. Y creo que esa discusión de la creación de riqueza, apalancado de las nuevas tecnologías, y abrir nuevos mercados, no está presente. Y ahí hay una oportunidad tremenda. Yo concuerdo plenamente contigo, Peter, yo creo que es un tema que falta, falta la discusión, de pronto nos quedamos muy en abstracciones políticas, y estas cosas que son relevantes, que son concretas, y que es de lo que está tratando ya el mundo, tienen que estar más presentes en cualquier tipo de desafío político y de desarrollo para nuestro país. Y lamentablemente no todo el mundo escucha ni habla de esto. Por eso es tan importante tu podcast, por ejemplo, aprovechemos de promocionarlo. Sí, yo estoy muy feliz con Revolución Circular, ha tenido mucho éxito en toda Iberoamérica, en esta primera etapa que nos hemos enfocado en español, en hacerlo en español, y dejar a todos invitados todos los miércoles a las diez y media de la mañana, Revolución Circular, Economía Circular, más Cuarta Revolución Industrial, invitamos a los promotores y a los hacedores de la economía circular, nacionales e internacionales, y realmente dejarlos a todos invitados, está en todos los podcasts, está en mi canal de YouTube, y los esperamos la próxima semana y esperamos poder seguir en el futuro. Feta, un gusto conversar contigo acá, en Minería del Mañana, un gran abrazo. Gracias Eduardo, y felicitaciones por este programa.